Y te aseguro, es que mira risa a la gente, y que cuidado que el diablo anda suelto. Digo, no, cuidado que Dios anda suelto. No es el diablo, es Dios el que anda suelto. Y cuando Dios anda suelto, póngale cuidado, porque a él no lo para nadie. Aleluya. Aleluya. Entonces, cuando nosotros vemos al Cristo resucitado, él no fue de paseo a ninguna parte. Él salió de esta dimensión, y por medio de la muerte entró a la otra, porque tenía que ser así, para poder entrar como tenía que entrar. Y ahí estaban los otros caballeros, creyendo que podían hacer fiesta. Y llegó Jesús. Vea, hermano. Cuando Cristo vino, él encontró un desequilibrio en este mundo. Llegó Jesús, y lo recibió un portero, y ese no es el que le había dejado ahí. Y él dijo, ¿dónde está Adán? Y él dijo, no, nada, yo soy el jefe aquí. ¿Cuál jefe? Yo a usted no le deí esto. Esto es mío. No, pero yo se lo quité al otro. ¿Y qué? Así. Estaba el fuerte bien apertrechado. ¿Y llegó quién? El más fuerte. El más fuerte. Llegó el más fuerte. Aleluya. Y empezó como quien dice, el juego de ajedrez. Mueve uno, mueve el otro. Ta, ta. Oiga, ese juego duró cuatro mil años. Y Jesús le fue cerrando el cerco a los demonios. Porque tenía que ser así. Mis niñas tenían un disco de fábulas. Y había una fábula de un burro que se encontró una piel de león. Y él dijo, ahora sí me la voy a desquitar. Porque todos se burlan de mí. Me hacen bullying. Y me dicen burro. Y burro y tonto es lo mismo. Ahora me voy a desquitar y se echó la piel de león encima. Y salió a asustar a los animales. Y las ardillitas y los zorritos corrían. El león, el león. Y de pronto se encontró con una zorra astuta. Y la zorra lo miraba. Y el león le salta y la zorra lo miraba. Y el león se desesperó. Y dijo, tengo que hacer algo. Tengo que asustar a esta zorra. y se le ocurrió hacer un rugido. Y la zorra le dijo, si tú hubieras callado el pico, tú hubiera tomado por un león. Pero ahora te conozco, mosco. Y aunque cambies de vestido, te conozco por el zumbido. El diablo no es un león. No le ama la Biblia. La Biblia dice que él anda así como andan los leones rugientes. no que él es un león. Eso es un, es una metáfora. Usted en la casa a veces ha visto al esposo. Ay, Dios mío. Niño, cálmate, pareces un león encerrado. Pero él no es un león, es una metáfora, ¿cierto? El diablo no es un león. La Biblia no dice eso. Anda como andan los rugientes que buscan para devorar a alguien. Pero este no es un león, así que no va a devorar a nadie. Anda como andan los leones que buscan devorar a alguien. Así que el que andaba disfrazado de león asustó a todo el mundo, a todos los hombres grandes y pequeños. Y en un recodo del camino que queda por ahí por Belén se encontró con otro león. Y yo, lo voy a asustar. Pero resulta que el otro león sí era verdadero. el otro león no era en juego. El otro león era verdadero. Y cuando éste quiso imitar, el otro le dio un rugido de esos verdaderos. El león de la tribu de Judá. Ese sí es el verdadero león. Ese no parece. Ese es el león verdadero. Aleluya. y la Biblia dice que ese león se le abalanzó y no dice la Biblia que le pidió permiso. Es que la gente de hoy no se da cuenta que la Biblia fue escrita hace dos mil años. Cuando tú le leas se entiende que está hablando como se hablaba entonces. La gente cree que Dios le pagó un rescate al diablo. Como ahora los secuestros la gente paga. Pero Cristo no le pagó ningún rescate al diablo. La Biblia dice que cuando llegó el más fuerte le dio una paliza al fuerte lo amarró y liberó a los que él tenía presos. Así que deje esas historias. Tú no estás liberado tú estás predicando la libertad que Cristo hizo. Que es diferente. Cuando la Biblia la que tú lo liberas es a través de la predicación que da conocimiento de lo que Cristo ya hizo. El mensaje que libera es el que Cristo ya hizo la victoria. Entonces vino el más fuerte le dio una paliza lo amarró y dejó libres a los otros. el rescate no había que pagárselo al diablo sino a Dios porque era una ofrenda de paz porque a él fue que le violaron el derecho él había dado una orden y la violaron así que había que apaciguar a Dios que estaba irado con el pecador todos los días no era el diablo el diablo no tiene velas en este entierro él es un usurpador y déjese de estar respetando al diablo yo le invito faltele el respeto faltele el respeto yo cada vez que oigo eso me da como rabiecita nosotros aquí no respetamos al diablo aquí reverenciamos a Jesucristo aleluya porque él es el que triunfó en la cruz del calvario sobre todos los demonios y vea lo que dice la biblia quien habiendo habiendo de Jesús quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él escuche lo que dice la biblia y a él están sujetos no van a estar es esa historia que por televisión dice que vamos a amarrar vamos a atar y usted repite como si fueran niños nosotros nosotros no vamos a amarrar nada ni sujetar nada vea lo que dice aquí a él están sujetos no van a estar están usted no tiene que hacer eso ya eso está hecho y a él están sujetos ángeles autoridades y potestades a él están sujetos así que aquí partimos de la realidad que Cristo ya sujetó todas las cosas debajo de sus pies por eso es que el hermano dice que no me gusta que le machaquen la cabeza al diablo porque es que el diablo tiene más machacada y que pobrecito que más se la va a machacar ya está machacada usted no le machaca la cabeza al diablo Cristo se la machacó porque esa es la promesa tú le herirás en la cabeza no tú la simiente de la mujer y quien es la simiente de la mujer Cristo